Luis Inacio Lula da Silva se dio un baño de masas en Porto Alegre ante una marea roja entregada y en vísperas del decisivo juicio por corrupción que afrontará este miércoles en esa misma ciudad del sur de Brasil. El expresidente dijo estar tranquilo y prometió que sea cual sea el resultado continuará su lucha en las calles para que los brasileños tengan respeto y dignidad en ese país. La concentración a la que acudieron más de 70.000 personas comenzó en una céntrica calle de la capital del sureño estado del río Grande Dozul y recorrió después cerca de dos kilómetros hasta el anfiteatro Por Dozul, un espacio donde la militancia realizará una vigilia para apoyar a su líder. A pocos metros de allí, los tres magistrados que integran la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región decidirán mañana si mantienen, modifican o anulan la condena a nueve años y medio de prisión que recibió el exmandatario en primera instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero. El juicio se presenta como decisivo para el proyecto de Lula, que ha manifestado su deseo de presentarse a los comicios presidenciales del próximo octubre, pues de mantenerse la pena su candidatura podría ser inhabilitada, aunque la última palabra la tendría la justicia electoral. ¡Gracias! ¡Gracias!